¡Hey, Cristina! Así que esta infografía está muy buena. Se nota que has cumplido con todos los pasos que mencionamos en estos últimos tres programas. ¡Felicitaciones! Sí, yo también he hecho una infografía de una sana convivencia. ¡Yo es muy poca gente! Sí, yo sé que mi única compañía es una alcancía porcina. Pero no creas, también se generan problemas de convivencia. Ya te contaré. Sí, yo también estoy muy emocionado por ver cómo han hecho sus infografías las chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy vamos a revisarlas para que queden completas. ¡Completit! Gracias. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos luego! Así que Cristina ya tiene lista su infografía. Bueno, nosotros también. ¿Nosotros? Oye, no habrás estado metiendo mano en la infografía que yo hice, ¿no? Solo son unos ajustes para que quede completa, completita, completota. ¡Tocino! ¡Has cambiado todo para que yo haga todo y tú no hagas nada! Pensé que ya había quedado claro que no cederé a tu infografía de convivencia tiránica. ¿Cómo que nada? ¡Lea allí la letra en negrita! ¡Tocino! ¡Primero que nada está muy mal que hayas metido mano en mi infografía sin decirme nada! ¡Ahora que voy a presentarle a la profesora para trabajar en el programa! ¡Preséntala nomás! ¿Acaso el programa no consiste en hacerle los últimos arreglos? ¡No voy a trabajar así! ¡Voy a usar la infografía de Cristina! Ahora quisiera compartir con ustedes otras historias de convivencia, probablemente menos tocinas que las mías. ¡Vamos a verlas! ¡Hola Rodrigo! En mi esquema voy a hablar sobre el tema de las normas de convivencia familiar. En el propósito, he colocado un consejo para llevar una buena armonía en nuestras cargas. Como por ejemplo, cada miembro de la familia tendrá que tener una función. Así que lo haremos un buen trabajo en equipo. En el destinatario, estaré dirigido a todos mis compañeros de salón. Y espero que esto les sirva de mucha ayuda. En el registro, voy a usar un lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque estaba dirigido a todos mis amigos y a todos mis familiares. Y por último, en extensión. En extensión, voy a dividir en dos partes. Esto, para los adultos. Tener empatía con los hijos y ayudarlos en sus actividades. Y los niños, que aprendan a ser más responsables y obedientes. Y así concluirá mi infografía. Gracias Rodrigo. Saludos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Aquí les presento el meravio familiar mediante una línea de tiempo. Esta es mi familia. Mamá por la mañana se levanta muy temprano a hacer el desayuno. Porque papá se va a trabajar. Él es sereno. Mis hermanos se levantan, toman desayuno y van a ver sus clases virtuales de Aprendo en Casa. Luego, van a darle de comer a los animalitos que tenemos en nuestro corral. Mientras yo, voy a ir dando una limpieza y mamá va cocinando. Por la tarde, nosotros almorzamos. Yo veo mis clases virtuales. Hago mis retos junto con mis hermanos. Por la noche, llega papá de trabajar. Mamá va haciendo la cena. Yo y mis hermanos arreglamos la mesa y nuestras camas. Luego, nos sentamos a cenar. Vemos televisión. Así, nos organizamos en familia. Gracias. ¡Excelente, chicas y chicos! Han utilizado todas sus capacidades y su creatividad para hacer infografías únicas. Que buscan un propósito de bienestar común. Mientras más diversidad tengamos, mejor. Y para que sepamos cuáles son los tips específicos y necesarios para mejorarla, vamos a llamar a la profesora. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Ya están listas esas primeras versiones de infografía para una buena convivencia familiar? Sí, ya están. Hemos recibido varias infografías de las chicas y chicos de primero de secundaria. Hasta de Cristina y del hermano de Yarenis. Por lo que recuerdo, tú también estabas preparando una, ¿verdad, Rodrigo? Sí, pero no es tan muy presentable que digamos. ¿Qué? No me digas que se la comió el perro. Digamos que le entró un virus, un virus porcino. ¡Qué pena! Habrá que instalar un antivirus muy bueno a esa máquina. Pero lo que sí tengo a la mano y creo que está perfecto para trabajar en el programa es la infografía de Cristina. La ha hecho muy bien y hasta me la ha pasado con planificación y todo. ¿Qué le parece si la revisamos? ¡Felicitaciones a Cristina! Y de hecho, ustedes que están en casa deben tener todos sus útiles y materiales listos y desinfectados para trabajar. Veamos esa infografía que preparó Cristina. La infografía se titula Convivencia y Bienestar en el Hogar. Como podemos ver, tiene un párrafo de introducción que presenta el contexto y el tema para la audiencia. Y como ven, está dividido en tres partes. Cada bloque es un conjunto de recomendaciones. ¿Nos puedes contar qué hay en cada uno de estos bloques? Por supuesto. El primer bloque se llama Actividades de Distracción. Y en él se ven dos puntos donde se habla de lo importante que es para una sana convivencia tener espacios para desconectarnos de las preocupaciones, relajarnos y pasar tiempo de calidad con la familia. Así es. Y vemos que específicamente Cristina ha escrito estas dos recomendaciones. Tener diversos espacios de recreación y promover actividades de aprendizaje en torno a los intereses de cada miembro de la familia. ¿Qué otro aspecto ha considerado en el otro bloque? Cristina ha puesto también otro apartado titulado Responsabilidades dentro de casa. Y esto está perfecto porque como ya hemos venido reflexionando, parte de una buena convivencia se logra cuando hay una distribución equitativa de las responsabilidades. ¿Y qué es lo que ha escrito específicamente Cristina en estos puntos? Sus dos recomendaciones son... La importancia de establecer una rutina es que nos va a permitir organizarnos de tal forma que podamos tener un espacio para nuestras actividades y compromisos personales, pero también para atender las actividades del hogar. Además, es una forma de organizarnos y respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la familia. ¿Y...? Las tareas del hogar deben ser distribuidas por igual. Ahora terminemos una primera revisión. ¿Qué dice la última parte? Y bueno, la última parte con color turquesa habla sobre la confianza y comunicación entre los miembros de la familia. Y las recomendaciones son... Conversar respecto a cómo nos sentimos... Y... Dar contención y apoyo desde la empatía a los sentimientos de los demás. Muy interesantes las recomendaciones que da Cristina. Aunque creo que hay varias cosas que aún podrían mejorar. Por eso, es momento de empezar con la corrección. Y para ello, he traído un instrumento. ¿Qué es esa tabla, profesora? Es una lista de cotejo. ¿Qué quiere decir de comparación? Esta lista de cotejo nos permitirá evaluar nuestra infografía. Y para ello, he escogido cuatro aspectos. La estructura, el contenido, la redacción y los gráficos. Ok, entonces empecemos con esta lista de cotejo. Primer punto, la estructura. Leamos lo que dice cada punto. A ver, ¿cumple con todas las partes de una infografía? Título, subtítulo, textos, cuerpo, imágenes gráficos y o dibujos, fuentes y créditos. ¿Tú qué crees, Rodrigo? Evaluemos juntos y ustedes también en casa. A ver, profesora, la infografía sí tiene un título que está destacado con una letra más grande y gruesa. También tiene los subtítulos, también destacados, aunque con letra más pequeña. También se han usado imágenes y colores justamente para diferenciar que se hablan de tres cosas distintas. ¿Y dónde está la fuente y los créditos? ¿No hay o Cristina se olvidó de colocar de dónde sacó la información? Cristina dice, Rodrigo, no puse esa información porque ocupaba espacio en mi infografía. Siempre debemos citar o señalar de dónde obtuvimos la información. Y no se trata de que la fuente y los créditos sean parte de la estructura de una infografía, sino de una cuestión de valores, de honestidad, de hacer referencia a las personas que han elaborado lo que nosotros estamos usando. A mí me molestaría muchísimo si alguien usara algo que yo he creado o elaborado y no me diera crédito por ello. A partir de ahora, en todos sus trabajos, siempre tengan en cuenta el correcto citado y las fuentes de consulta. Cristina acaba de enviarme los datos del autor y la fuente de dónde obtuvo la información y un emoticón de disculpas. Volvamos a la pregunta de estructura. ¿Cumple con todas las partes de una infografía? La respuesta es no, profesora, porque aún faltan agregar algunas partes. Bien, ahora vamos a evaluar el segundo cajón, contenido. Y la primera pregunta dice, ¿el contenido de los textos tiene relación con el tema? Aquí sí es un sí, bien claro. Todo lo que se habla en la infografía busca brindar recomendaciones para alcanzar una buena convivencia en casa. ¿Estás bien seguro? Sí. El párrafo de introducción y los bloques, actividades de distracción, responsabilidades dentro de casa y confianza y comunicación entre los miembros de la familia apuntan a ello. Nos está hablando de otros temas. Siguiente pregunta. ¿Las imágenes, gráficos o dibujos tienen relación con el tema? Por supuesto que sí. Los dibujos que ha puesto Cristina están alineados a su intención. Y como vemos, son ilustraciones de familias en situaciones cotidianas. Mire, al centro puso una familia protegida con mascarillas. Arriba a la izquierda, una que está haciendo ejercicio. Abajo hay una familia que está limpiando equitativamente y al lado derecho están conversando. La verdad es que este punto está muy bien. Cristina ha hecho un buen trabajo. Así que aquí también se colocará un sí. ¿Y qué hay de lo siguiente? ¿Los títulos y los subtítulos tienen relación con el tema? Sí, los títulos están relacionados con el tema. Exacto. Y en cuanto al contenido, ¿podríamos decir que la infografía cumple su propósito? ¿Nos podría hacer un repaso de lo que significa el propósito? Veamos. El objetivo es comunicarle algo a un destinatario. ¿Qué buscaba comunicarle? Pues, algunas recomendaciones para tener una sana convivencia en familia. Ahora mira nuevamente la infografía. ¿Crees que cumple su propósito? Por ejemplo, imagínate que tú eres otra persona y de repente te envían esta infografía. ¿La entiendes? ¿Sientes que es útil para ti? Si la respuesta a esas preguntas es sí, márcala. Si la respuesta es no, entonces será súper importante que te preguntes qué faltó en este texto para que cumpla su propósito. En el cuadro de propósito, ella escribió lo siguiente. Propósito. A través de recomendaciones, dar herramientas para que las familias puedan promover una sana convivencia en casa y fortalecer los vínculos. ¿Y crees que lo ha logrado? Siendo honestos, creo que sí, pero en poca medida. ¿Y por qué crees ello? Porque las recomendaciones que da son un poco confusas y extensas. Creo que pudo ser más puntual. Por ejemplo, hay un párrafo que se supone que es una recomendación, pero es más extenso que la introducción. Eso hace que pierda agilidad la lectura. Lo podríamos replantear a ti. Voy a marcar un no. Está muy bien. Hay que ser bien exigentes para que la infografía sea la mejor posible. Ahora toca pasar a la casilla de redacción, pero eso será en el siguiente bloque. Mientras tanto, quiero que reflexionen. ¿Qué tan importante es para ustedes que este mensaje que busca mejorar la convivencia familiar esté bien elaborado? Muy buena pregunta para reflexionar, profesora. Piensen en ello, chicas y chicos, y nos vemos después. ¡Ya volvemos! Es que sí, el texto de Cristina es entendible y no ha usado palabras rebuscadas ni técnicas. Muy bien, pero no debemos limitarnos solo a ello. Cuando nos referimos a la adecuación desde la redacción, quiere decir que la forma como escribimos es fácil de comprender por nuestros lectores. Es decir, es cercana y usa referentes lingüísticos comunes para evitar malinterpretaciones. A ver, en este caso, ¿quién es el destinatario? A ver, ella escribió lo siguiente. Destinatario. Todas las familias de las y los adolescentes que sintonizan el programa Aprendo en Casa. Interesante, Cristina. Tiene bien claro su público objetivo. Entonces, ¿en qué medida es posible alcanzar este propósito? La verdad lo veo un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Creo que deberíamos reformular a quién va a dirigir. A ver, voy a corregir esta planificación. Y pondré la infografía va dirigida a adolescentes de 11 a 18 años que viven en familia y que ven el programa Aprendo en Casa. ¡Claro! Ahora sí, se va a poder usar expresiones más cercanas a los adolescentes. Incluso hasta se les podrá hablar de tú a tú en segunda persona. A ver, ¿qué te parece si corregimos una parte? A ver, voy a corregir el apartado Responsabilidades dentro de casa. Primera viñeta. La importancia de establecer una rutina es que nos va a permitir organizarnos de tal forma que podamos tener un espacio para nuestras actividades y compromisos personales. Pero también para atender las actividades del hogar. Además, es una forma de organizar y respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la familia. ¿Y cómo lo replantearías? Establece una rutina. Esto te permitirá organizarte y realizar compromisos personales, pero también atender las actividades de tu hogar. Organiza y respeta los tiempos y espacios de cada miembro de tu familia. Distribuya equitativamente las tareas del hogar. Ahora vamos a evaluar la cohesión y coherencia. Primera pregunta. ¿Se usan referentes y conectores para generar cohesión entre las ideas? Claro que sí. Se han usado bien los referentes textuales y los conectores para evitar problemas en la comprensión del mensaje y alcanzar el propósito. Pero igual revisemos la cohesión textual leyendo el párrafo de introducción de la infografía mientras les voy preguntando. A ver, ¿en alguna de las oraciones se usan palabras de más? De repente, Cristina exageró mucho en usar muchas palabras y pudo usar algún referente. ¿En alguna de las oraciones sienten que se está repitiendo algo que ya se dijo o que se podría simplificar? Básicamente, chicas y chicos, es cuestión de ver que haya consistencia en lo que se escribe, simpleza y usar conectores cuando sea necesario. La cohesión textual tiene que ver con relacionar las ideas mediante conectores y referentes adecuados. La coherencia implica no desviarse del tema, es decir, enfocarse en lo que queremos decir y evitar vacíos de información. La verdad es que Cristina se ha lucido. No hay errores de coherencia ni cohesión. Entonces, profesora Betsy, aquí voy a marcar sí en estos dos cajones. Muy buena, primita. Ahora, vamos a evaluar algunas cuestiones gráficas. ¿El tipo de letra es fácil de leer? La letra del párrafo de introducción que leímos hace poco era complicada de seguir. Era cursiva y negrita, no se distingue tan fácil. De hecho, hay que acercarnos bien para poder leer y entender. Así que no, en ese aspecto creo que toca cambiar. Y no solo es por el tipo de letra, Rodrigo, sino también por el color. Si la idea de la infografía es informar de forma visual, resumida y rápida, pues hay que corregir eso también. Así que marcaré no. Muy bien, y ahora la última pregunta de toda la lista de cotejo. ¿Hay variedad de tamaños en los distintos elementos de la infografía? Analizando el tamaño, el área y la proporción, veo que están de distintos tamaños. Creo que Cristina no pensó en este punto. Es decir, ha puesto las imágenes sin reflexionar que una sea muy grande y la otra más pequeña. Ahora que estamos haciendo una infografía, no debemos poner los textos y recursos visuales por poner. De ninguna manera, todo detalle debería ser pensado estratégicamente para captar la atención del público al que va dirigido. Entonces, en este apartado también marcaré que no. Y ahora mismo voy a reenviarle esta lista de cotejo a Cristina para que la tenga en cuenta a la hora de corregir su infografía. Profesora, la pregunta ahora es, cuando ya se tenga todo listo, ¿cómo empezamos a hacer la versión final de la infografía? Esta parte es la más fácil de todas, porque solo tienes que poner en orden todo el trabajo que hemos realizado. Repasemos rápidamente todo el proceso que hemos realizado para llegar a este punto. Primero, definimos el tema y planteamos la situación comunicativa. Este paso es muy importante, porque de aquí parte todo lo demás. Luego, nos aseguramos de que comprendimos el tema y buscamos más información. Allí tenemos nuestros apuntes, ejercicios de reflexión, además de resúmenes de lo que descubrimos y aprendimos sobre el tema. Finalmente, hicimos un esquema o boceto que nos ayudó a plasmar la primera versión de nuestra infografía, que es justo lo que hemos revisado hoy. Y después de todo este proceso, ya podemos empezar a elaborar la versión final de la infografía. Así es, por eso ahora quiero compartirles otras recomendaciones más que pueden seguir al momento de diseñar la versión final de su infografía. El fondo de la infografía va en función no solo del contenido, sino también del soporte donde se publicará. Por ejemplo, si el fondo de tu infografía es blanco y el de tu periódico mural también, no vas a llamar la atención porque no hay contraste. Busca colores que llamen la atención, pero que faciliten la lectura. ¡Colores! Es el momento de seleccionar las tipografías y la paleta de colores. Ten en cuenta que su elección pueden inclinar la balanza hacia el éxito o hacia el absoluto fracaso. La paleta de colores debe funcionar, combinar y ser agradable. Lo mejor es empezar con tres colores y si necesitamos más, añadir tonos y matices. Tipografía. Asegúrate de que los tipos de letra se complementen entre sí, así como con la parte gráfica que estás utilizando. La tipografía nunca debería restar valor a tus imágenes. Ten en cuenta que el tamaño de tu fuente deberá ser legible y llamar la atención. El de acá tómalo como un bonus track o un adicional, pues lo más importante es que lo trabajes con GAN. Ya sea sobre un papel, cartulina, hojas reusables o de forma digital. De ser lo último, ten en cuenta esto. Programas de computador. Si tienes conocimientos técnicos y manejas programas de diseño, también puedes hacer una infografía digital. En internet vas a encontrar varias herramientas gratuitas para diseño. Listo, profesora. Muchas gracias por estos tips. Y cuando ya tengamos la infografía lista, ¿cómo podemos compartirla? Primero, recuerda que esta infografía va a ser publicada en el periódico mural de tu hogar, junto a los demás productos que han trabajado aquí en los programas de ciencias sociales y tutoría. ¡Claro! El gran trabajo de estas dos semanas de Aprendo en Casa verá la luz muy pronto. Y bueno, ¿cuál es la mejor forma de compartir nuestra infografía final? Había pensado a través de las redes sociales, pero quizás no todas las chicas y chicos tengan. Si tienen redes sociales, le toman una foto y la comparten por ahí. Y si no tienen redes sociales, pueden tomarle una foto y compartirla por chat. También pueden imprimirla, compartir la información por mensaje de texto a sus amigos o hacerla visible en sus hogares para sus familias. ¡Genial! Es muy importante entender que los textos no deben quedarse para nosotros, sino que deben ser difundidos. Es bonito que compartamos lo que hemos creado con otras personas, porque puede ser un aporte enriquecedor para ellas. Y más con nuestras infografías, que tienen como objetivo el bienestar de cada uno de los hogares de nuestro país. Si han recibido ayuda de un familiar, agradezcanlo y motiven a todos en casa a cumplir con las recomendaciones de su infografía. Este tiempo de aislamiento ha hecho que valoremos mucho más a quienes tenemos cerca y ayudarlos a manejar sus emociones significa que nos preocupamos por ellos y queremos que estén bien. Nunca olvidemos que todo lo que hacemos es por la salud emocional de cada uno de nosotros y de las personas que más queremos. Ahora, si hay dudas, que venga la ronda de preguntas. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Mi nombre es Luz y envíe este video de Cepure. Tenía algunas dudas sobre mi infografía, por eso les quería preguntar. ¿Hay algún problema si quiero cambiar las imágenes que elegí desde un principio o agregar otras? Claro que no hay problema. Todo cambio que tengas la intención de mejorar es aceptado. Pero tómate el tiempo de hacer un boceto previo y luego un borrador. Quizás no con tanto detalle como el primero que hiciste, pero sí para que tú al menos tengas idea de cómo quedará. Y no lo hagas en tu versión final todavía. Primero, asegúrate que quedará bien. Muy bien. Segunda y última pregunta. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Me llamo Rosalía y envíe este video de este micro. ¿Todo este proceso de creación puede ser usado en nuestros hábitos de la vida? No, quizás para otro tipo de textos o para cuando podamos ensayar un baile, una danza, etc. Así es. Esta lógica de la planificación nos ayuda muchísimo para muchos procesos de la vida. A veces creemos que podemos hacer las cosas de frente, pero en realidad el planificar, preparar, ensayar, diseñar previamente son actos que nos ayudan a generar un mejor resultado. No solo para la infografía, sino para la vida en general. Planifiquen lo que hagan y el resultado será positivo. Muchas gracias por acompañarnos, profesora, porque con usted siempre aprendemos y siempre responde nuestras dudas. ¡Chao, chao! Muy bien, chicas y chicos de primero de secundaria, ya corregimos el primer borrador. Hay que agradecerle a Cristina porque su infografía nos ha servido de ejemplo. Y más bien, disculpen, ustedes saben lo que pasó con la infografía que yo había preparado. ¡Ya, ya, ya! ¡Deja de echarle leña al fuego! ¡Eso no es sano para nuestra convivencia! ¿Cumpliste con lo que quedamos? ¡Tatán! Aquí tienes la nueva infografía, titulada Convivencia y Bienestar en el Hogar de los Mejores Amigos, Rodrigo y Tocino. ¡Ay, qué ternurita, mi porcino amigo! ¿Ves? Cuando te lo propones, sí, puede ser simpaticón y guapetón. Ojalá pueda decir lo mismo de ti, pero siempre y cuando cumplamos ambos estas normas. Seguro que sí. ¿Te parece si la pasamos por la lista de cotejo juntos después del programa? ¿Una lista de cortejos? Yo no quiero enamorar a nadie. No me siento preparado aún. No, Tocino. La lista de cotejo es la que nos ayuda a revisar nuestra infografía para saber si está correcta en todos los puntos. No tiene nada que ver con cortejar a nadie. Ah, bueno, ya decía yo. Ya saben, chicas y chicos de primero de secundaria, todo lo que tienen para poder hacer su versión final de infografía. Solo tienen que cotejarla con la lista de preguntas y corregir los puntos que sean necesarios. Luego de eso, la agregan a las redes sociales y a su gran periódico mural que vamos a presentar muy pronto. ¿Cómo quedará ese periódico? ¡Qué emoción! Ya que mañana es la gran presentación del periódico mural, ¿podemos hacer una Zoom Party? Primero a trabajar en nuestra infografía y ya después puedes pensar en la fiesta, ¿ok? Ok, pero yo trabajo mejor con música. Yo tocineo solo pa... ¡Ay, ok, tocino, puedes canturrear! Ya nos vemos muy pronto, chicas y chicos. ¡Chau, chau!